Música Como no me era más ojo Oba la gente o maná Y a sus atrolió maná Y a mi te hará Como no me era más ojo Ube suga Oba la gente o maná Y a sus atrolió maná Ares a un en la baronja Se han dado el 25 y 6 Mere culo, mere culo Ares, cago aqueque toñé Más en la baronja Se han dado el 25 y 6 Mere culo, mere culo aqueque Cago aqueque toñé Más en la baronja, cago aqueque toñé Más en la baronja, cago aqueque toñé Más en la baronja, cago aqueque toñé Vos ori huáhuá Ori huáhuá A mi no hay chándome quizá Urimo a la hueco cola Bacu chánda, cago a colo Jugaba de la cosa Cago aqueque toñé Ya ha Hawaii Adiós P 집raras Ya huáhuá Producer Hubby toda lecita Ubee sugo Hoc жизten Más en la harji Adiós Más en la baronja, cago aqueque toñé Se na ve turi fai pan cips Mere culo mere culo aque Caco aque que toñe Barichago la diva baronque Se na ve turi fai pan cips Mere culo mere culo aque Caco aque Mere culo mere culo aque Masina cozinan cartula con gamba Boso oriwaba Oriwaba Que lo que me hace ma A mi nos vayamos quizá Mere culo mere culo aque Caco aque ¿Vabas a Itaco? ¿Vabas a Itaco? ¿Vabas a Itaco? ¿Vabas a Itaco? Mere culo mere culo aque Caco aque que toñe Barichago la diva baronque Se na ve turi fai pan cips Mere culo mere culo aque Caco aque que toñe Parichago laribaba no me Senna me turi fai pan chix Mere cululo bere culo ange Kakuake ketone Kakuake ketone